...de Mian Bichir nominado al Oscar, otro mexicano, el fotógrafo Emanuel Lubezki, también nominado. Presidente Calderón pone en marcha el programa de atención a la sequía para llevar agua y alimentos a miles de afectados. La sala de diputados presenta denuncia ante la PGR por posible espionaje telefónico contra legisladores de varios partidos. La sala de diputados presenta en la escala Héctor Ortiz Ortiz por presunto nepotismo. Aumenta el número de muertos en el crucero Costa Concordia, una mujer de primera edad. Petróleos mexicanos encuentra yacimiento de hidrocarburos en el mar frente a Tuxpan, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la República Mexicana y a quienes nos ven por Galavisión. Hoy en Los Ángeles, California...